Es buena idea lo que tienen ustedes también de apoyar en ese sentido. Mire pues nosotros vamos a apoyar a Santiago si la colocha quiere. Si la colocha no quiere. Hasta que me diga la verdad yo le voy a presentar a mi mamá. Vaya a ver, es el problema. Y contarle como fue la historia. O sea enfoca para soltar la sopa. Para botar la sopa. Amburato de Santiago. Que el si sabe. Mira a Arnold. Si Dios supiera aquí lo descubrieran. Usted dijera todo verdad? Si. Yo solo puedo dar fe cuando estábamos en la casa unidos. Muy bien entonces usted va a pedir a la colocha cuando le va a pedir ponga fecha. Ya que en el cielo el papá dice que yo me enamore de ella. Vaya cuando Arnold vaya a pedir a su novia. Si estas asegurada pues vamos tal dia a ver que cosa apoyarnos. Si es cierto don chico hay que ver sobre eso. Si porque no voy a venir yo por una broma va. Si es cierto. Verdad? Entonces si yo vengo es porque. Mira pues. Va a estar de verdad. Hacemos maletas. Lo que hay que hacer es. Ponga su maleta al santel. Que se venga. Que no lo recibe bien. Si no pues no va. No mira pues. Que hablen ellos dos. Si se quieren. Si se quieren y pueden está bien. Y si quieren pero no pueden nosotros no podemos hacer nada. Verdad? Ahí si que pues este entre ellos que se decidan va. Si quieren los dos guantes de boca se vuelan bien. Va? Si pues. Bueno entonces ustedes. A los que venimos Colocha. Acá pues. Que es lo que? A traerles comida. O me va a decir a mi también. Te vas a hartar. Colocha entonces. Ahí pues. Que es lo que. Le trajo ahí al. Al. Al Santiago y a. Usted dijo que se quería ganar a Don Chico también. Jajaja. Jajaja. Que nivel es. Si no pero no te digo pues. Está bueno muchachos. Don Chico mire. Si no se lo dice a la Colocha se lo digo yo. Jajaja. Dele Pecolocha. No te cuento. Pues yo les traía comida así. Huevitos con salchicha y frijoles. A ver si les va a gustar. Antemano se la. Se la hacemos bastante. El. El apoyo que nos tienen también ustedes hacia nosotros. Si fue. A Dios que los bendice a cada uno de ustedes. Si que. Si fue. También yo. Yo directamente. Eh. Ante Dios. Y mis oraciones que. Que yo acostumbro. Lo. Sentí. A las doce. Menos cuarto de la noche. Y. Luego me acosté un poquito. Pero. De ahí dije yo no. Me puedo dormir y. Pasa la hora. Ya no sientes. Si pues. Me levanté. Como a las. Como a las doce menos cinco. Comencé con mis oraciones. Si pues. Es la hora perfecta para fele a Dios. Ya. Faltaban. Faltaban como. Como a la una y media. Deje de. De mis oraciones va. Entonces. Si pues. Entonces de ahí pues. Pidiéndole a Dios. Que. Que Dios. Nos. 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 Nos ayuda en todo va. Para venir a hacer este. Este trabajito va. Si pues. Porque no. 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 No solo yo salí y. Hice maleta y venirme. Siempre tengo que pedirle a Dios. Para que Dios. Lo guarde. Directamente bendice. Y Dios con su poder. Hace que. Que todas las. Los trabajitos salen. Salen buenos. Las cosas que uno. Desempeña va. Si pues. Entonces. Eso es mi. Mi forma de. De ser. Y gracias a Dios. Lo. Lo hice. Ahí tengo a Dios de testigo. Que el. Que el. El sabe. Jamás le podemos mentir. Y deberíamos. Y por eso. De que yo. He visto. Y he sentido. Las bendiciones de nuestro Dios. A cada día más. Así es. Bueno. Y gracias por el apoyo que ustedes nos tienen también. Entonces. La colocha. Les preparo un desayuno ahí. Humildemente. Verdad usted. Pero. Ella dice que. Lo hice. De todo corazón. De corazón. Que sea. Que sea. Que sea. El Arnold también. Ya que está celoso. El Arnold también. No. 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 Una pregunta. O sea. No. Bueno. Entonces. Santiago. Mira. Se fue a preparar desayuno. Y. Pues. No se que quieras decirle ahí. Vas a comer junto con la colocha. Sobró para esa gorra. Vaya pues. Ah. Sobró. Vaya pues. Entonces. Este. Por acá pues. Sí. Si. Si. Quieren desayunar. Don. Chico. Aquí o allá abajo. Los melinas. Donde ustedes desean directamente. Aquí se puede. Mira. Tienen ese buen corazón pues. Mire. Nosotros tenemos buen corazón. Sí. Es cierto. Yo tengo buen corazón. Bendito sea Dios que así lo pienso. Mire. Pues. Yo tengo buen corazón. Pero. A veces digo cosas que no tengo que decir. O se me salen cosas de los compañeros. Ay Dios. Se dan cuenta. Sí. La colocha anda nerviosa. ¿Por qué fue colocha? No. La poja nerviosa el Santiago. No. No. Ay. Padre santo. Ayúdanos. Bueno. Entonces les van a servir comida don chico. Muy agradecido. Y pues denle ahí porque ustedes ya trabajaron. Ustedes no pues. Ya. Este. Le dieron duro a la fumigación. ¿Qué pasó? Ustedes no trabajaron pues. Ah. No. Sinceramente no. Porque fuimos a hacer la comida con la colocha. Sí. Ajá. Especialmente para un chico. Y para. Ay disculpa. Vaya Arnold. Especialmente. Vaya. Especialmente. Vaya. Sí. Sirvan comida bebatojas porque ustedes son las. Pero en donde allá o aquí. Aquí. O donde sea. Dice. Sócala ahí una vez. Aquí. Ya Arnold le chían las tripas. Ah no. Venga se pone un chico. Muy bien. Don Chico. Usted que piensa de la Aurora pues. Que así hace. Ah. Y si está jugando pégale un cablazo. Jajaja. 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 Hay que limpiar eso. Bueno. Entonces miren. Ya también ahí están las tortillas para colocha. Sí. Miren ustedes todo lo que hace el amor ve. Jajaja. La mujer de que está luchando por amor es la. Es la. Jajaja. 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 ¿Puede servir o no? Jajaja. Cállate en la colonia. No solo le estoy preguntando va chiqui. Venga. Venga. ¿Aquí hay tortillas? Denle. Denle ahí comida a los. A los. A los doncitos. Venga un chico. Venga un chico. Venga. Acá pues. Ahí viene un chico también ve. A recibir los. Sagrados alimentos. ¿Sí? Sí porque ese veneno es. Lo mata aún. ¿Aquí hay tortillas? Peligrosísimo. Bueno. Pásenle tortillas ahí. Al. Al. Doncito. Arno. ¿Le vas a querer comida? Sí pues. ¿En Ipuen? Solo que. Aquí en el campo ustedes así se come. Miren. Este. Ya pues este. Gracias a Dios pues. Eh. Hemos podido. Eh. Llegar a cabo acá. Con estos alimentos. Especialmente pues. Para un chico. Y también para el. Para el grupo. Que también pues ellos estuvieron acá. Eh. Apoyando también a. A. A los doncitos también. De que. Ellos pues. Vinieron también al apoyo. De que vamos a. De que vamos a. A continuar acá siempre. Sí pues. Vení. El chico. Aquí en el arlo. Ajá. Ajá. Quiero ver eso. ¿Cómo le dijo? Mira Santiago. Este sirvió comida. ¿Cómo la consideras en un futuro? Buena mujer o mala mujer? Mira. El huevo salió pero. Quema. Ajá. No hombre. No va que no está quemado va. No. Miren como se miran los huevitos ahí tan ricos. Mira pa. ¿Vamos a algo? Vaya pa. Llevamos a la colocha a cocinarte. Un día de eso te lo voy a llevar. Si ella quiere. Que te cocine. Va. Porque yo creo que esta comida fue con ayuda. Si. Si. Si no estoy mal. Bueno. ¿No te van a bajar la corriente? Con. Yo si me bajo. Usted. Este. Bueno. Entonces. Ya pues. Ya todos se agarraron. ¿Verdad? Ya bendito Dios. Ya verdad don chico. Buen provecho para don chico. Ya se guanda. Me está atorando a ver el vasito. No. 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 Eso es que te quiero. Oye. La llave. Aan. Si. Ahora le voy a... No. Este. Ustedes. Terminamos nosotros pues. ¿Cómo se llama eso? De fumigar. Y gracias a la colocha Por el desayuno que le trajo Al Santiago Y también pues gracias también a nosotros O sea, yo también le doy las gracias a ella Por haberme dado Gracias a yo Yo también le doy gracias a Jocelyn Porque también ella me ayudó Ah, ya ves que te dije Pero yo en un momento Dije que yo solita lo hice Ah, pa la cara Preguntale al Santiago que tal le pareció la comida Y preguntale a un chico si puede cocinar O no puede cocinar ¿Qué tal Santiago? Miren usted, si a usted no le gustó la comida Dígalo sin telos en la lengua A mí no me gustó por tal cosa ¿Le gustó la comida así o no? Ah, seguro ¿Usted un loncho? ¿Le gustó la comida? Está buena Está buena porque nos llenó De verdad un loncho Bueno, contanos ¿Qué te pareció la comida? ¿Qué te preparó la colocha? Bien ¿Alcían, alcían? Sí Me llega, me llega Entonces Gracias a Dios Se desayunó, ¿verdad don chico? Sí, sí, es cierto También ahí me dijeron Exactamente Dios nos bendice también por el apoyo que nos tienen Con el trabajo también Es un apoyo y también es un aprecio Y sea Dios que nos bendice a cada uno y a ustedes con nombre Gracias don chico Bueno, entonces vamos a dejar Que Dios bendice a él, a su familia, a su esposa y a su lindo bebé Sí, pues gracias don chico Entonces también pues Bendiciones entonces a todos y nos vemos en un próximo video Hasta la próxima